El Congreso del Estado de Oaxaca confirmó el fallecimiento del diputado local Otón Cuevas Córdoba, esto derivado al contagio por el virus de COVID-19. Una semana atrás, Cuevas Córdoba informó que dio positivo a la prueba del SARS-CoV-2, por lo que anunció que permanecería en aislamiento voluntario en su domicilio. Cuevas Córdoba dio positivo a COVID-19 el pasado 15 de diciembre, por lo que inició el proceso de aislamiento. Sin embargo, el pasado 21 de diciembre, el legislador fue internado debido a su grave estado de salud. El pasado 23 de diciembre, la mamá del diputado Reinalda Córdoba Cuevas falleció debido al COVID-19. Este es el segundo deceso a causa del COVID-19 que se suscita en el Congreso de Oaxaca. El primero fue Enrique López San Germán, quien fungía como secretario técnico de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada de Morena, Delfina Guzmán.